Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer un desayuno con vegetales súper rápido, súper saludable y lo más importante, sabroso. Para empezar vas a necesitar una taza de brócoli picadito, vas a utilizar una zanahoria rallada, también vas a agregar una cucharada de cebolla, una cucharada de cilantro y cabe mencionar que todos los ingredientes incluyendo el brócoli y la zanahoria están crudos. Agrega un diente de ajo, un cuarto de cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra molida. También vas a necesitar tres huevos a temperatura ambiente, o sea que no estén fríos. Vas a también a necesitar un cuarto de taza de avena granulada o avena molida. La avena es importante porque te ayuda a que te llenes más y ya agregado todo vas a mezclar muy bien. Te pido por favor que no agregues agua ni nada, con la mezcla del huevo va a ser más que suficiente. Esto no va a tomar más de dos minutitos. Aquí ya bien mezclado todo nos vamos a cocinar. En un sartén vas a agregar una cucharadita de aceite de oliva y vas a engrasar un sartén que esté más o menos mediano. Aquí vas a poner toda la mezcla. Aquí tienes dos opciones. Puedes hacer tortitas o puedes hacer una tortilla como lo voy a hacer yo. Ya bien acomodada voy a tapar y cocinar a fuego bien bajito por cinco minutos. Después de cinco minutos es momento de darle la vuelta. Siempre revisa asegurándote de que esté compacta la parte de abajo. Vas a hacer esto. Vas a poner un plato encima y vas a voltear. Vuelves a poner el sartén y con mucho cuidado agregas de regreso la tortilla para que se cocine a fuego bajito por el otro lado por cinco minutos y te enseño cómo queda. Y mira qué belleza. Súper nutritiva y lo más importante llenadora. Esta receta está riquísima. Puedes variar algunos vegetales. Yo solamente te estoy dando ideas para que tengas un desayuno o un almuerzo saludable. Si te gustó no olvides que puedes suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas. Y yo por el momento me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao. Chao.